...de defensa tabermea, que eres aquí, ausitegui, constitucional, que te saco, erabaki, aquí, l'urrat... ...un llamamiento al conjunto de la Sociedad Navarra para que se adhieran. Primero, defensa y garantía de todos los derechos para todas las personas, en especial los derechos vulnerados por medio de estas decisiones del Tribunal Constitucional. ...en igualdad y justicia social, se ha topado con unas decisiones judiciales que tratan de impedirlo. Defensa del autogobierno de Navarra y de su capacidad para la toma de decisiones que afectan a la sociedad navarra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!